La pelota que quedó a la deriva, atención porque se va a venir el segundo golego Un quelego, cada gol se convierte en un egolazo La pelota está en el fondo, ¡gol! ¡Gol! ¡Rogol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Municipal Golego! ¡Con quelego, cada gol se convierte en un egolazo! ¡Gol! ¡Gol que encamina Municipal a ser el monarca! ¡A ser el campeón! ¡A ser el número uno del fútbol guatemalteco! Municipal que venía con peligro de golego, una gran jugada La pelota queda viva Le quedó a Rotondi el goleador ¡Y saca un remate que va lejos del barro venta Moscoso! ¡Municipal que no un idilio! ¡Municipal vive una locura! ¡Municipal festeja en el trébol! ¡Municipal se encamina a la 32 proveedoros! ¡Gol Antonio! ¡El golego! ¡Lo comentamos todos, profe! ¡Qué está tomando!